Noticia Michoacán, pioneros en la información. Sí, viene una ampliación sobre de 12 metros de carretera. Ya no habrá embotellamiento, lo que tanto se preocupaba. Preocupábamos que era más en la mañana por las escuelas y el trabajo del campo. Sí, así es. Van a ser sobre tres meses los que vamos a estar trabajando. Pero desde luego, pues una carretera ya completamente destruida, de 7 metros a una avenida ya de 12 metros, pues es muy grande la diferencia y muchísimo el beneficio de nuestro municipio. Sí, sí, estamos cerrando con broche y dior y desde luego que hay que seguir gestionando en algo otras calles y pues seguir trabajando hasta el último día de nuestra administración. NM Noticias, pioneros en la información. Subtitulado por Jnkoil